Le adelantamos un saludo de cumpleaños a Milena Núñez para el próximo 10 de diciembre y ahora sí, conversamos con el profesor Ito Iturriaga. Hoy mostramos uno de los talleres, generalmente los damos los lunes, al comienzo de la semana, viste que uno viene después del fin de que dice, ¿cómo empiezo a ayudarme? Bueno, siempre son talleres instructivos con consejos, a veces los dan los nutricionistas, a veces los médicos y a veces nosotros los profes. Hoy, ¿qué le dijiste a las chicas? Les dije, le hiciste hacer un taller grupal, que ellas mismas detecten, identifiquen cuáles son los factores o situaciones en que retrasan su progreso. Y salieron cositas a la luz. Y esas cositas que salen, por ejemplo, algunas me dijeron el fin de semana, la ansiedad, el espacio entre comidas, entonces en base a cada situación buscamos una solución. Son motivadores estos talleres. Totalmente. Y dentro de un taller por ahí salen cosas y preguntas que ellas mismas quizás tenían adentro. Y ese es el momento oportuno para sacarlas a la luz. Y dijeron, bueno, este es mi problema, profe, ¿cómo lo soluciono? Y entre todos llegamos a esa posible solución. ¿Te motiva vos, Lidia, al taller teniendo en cuenta que bajaste más de 40 kilos ya? Sí, a mí me toca mucho porque me suele pasar eso lo que dijo recién en el taller, que llega los fines de semana y como te venís cuidando todo de lunes a viernes, el fin de semana parece que te desbordás por ganas de comer. Y eso es lo que me motivó a mí ahora a tener más en cuenta que los fines de semana tengo que agarrar un solo día de ese fin de semana para poder aprovechar para mantener, para seguir cuidándome. ¿Algún permitido que te das? Sí, me suelo dar ahora en el verano lo que más sufro es la cerveza. ¿Cómo se compatibiliza con los gustos de tu esposo y tus hijos? No, nos llevamos bien de acuerdo. A veces podemos poner, él no es mucho de tomar. Los fines de semana sí tomamos, sí, gaseosa, pero durante la semana tomamos mucha agua, tanto en el almuerzo como en la cena. Hito, se vienen meses difíciles, noviembre y diciembre, muchas despedidas, cenas, Navidad, Año Nuevo. ¿Cómo encaramos eso? Yo siempre le digo a los chicos, ahora has escuchado en el taller, que el mes más engordante es diciembre. Hay un promedio, pero estadísticamente nos lo dice Hito, que subimos entre 3 y 4 kilos. Entonces los consejos desde el área nutricional, desde el área docente, es que el mes antes o los meses antes haya una restricción. O sea, comamos menos y hagamos mucha actividad física. Cosa de tener un margen, porque también en las vacaciones, en el verano, en las fiestas, no podés estar diciendo, uy, me tengo que matar a dieta. La dieta no te tiene que matar, al contrario, tenés que buscar un equilibrio de tu alimentación y tratar de pasar el verano sin aumentar o aumentar lo menos posible. Ese es el consejo del programa. Ese es el consejo del programa.